La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente Y antes de arrancar el programa Como hacemos siempre, le pedimos a la amiga Mara Fendel, la locutora comercial Que presente a nuestros amigos Anunciantes que hacen posible Que hoy ingresemos a software ¡Vamos! Estos son los amigos y anunciantes de La Alegría de Vigente El renovado Centro de Panaderos te espera Todos los domingos para bailar y divertirte Todos flores, ramos, tocados, plantas y flores Distribuidora en gallego Donde encontrarás los mejores precios siempre Fiesta musical Donde viven la música y la alegría Golovita Todo para el kiosco Ventas por mayor y menor Bueno amigos, estamos acá Arrancando el programa Y momento de decirles lo que va a suceder Mañana, 23 de septiembre En el renovado Centro Panaderos Como siempre Nuestro amigo Huguito Noriega Nos estará esperando Para un festival maravilloso Estarán actuando Carlitos Vega Los hermanos Rivero Los románticos hermanos Rivero Festejando sus 40 años Los fabulosos Caris Con toda la cumbia Trío Litoral Yacaré Cumbiero Gustavo y Daniel Centurión Como sorpresa Habrá 6 sorteos de 500 pesos cada uno Como siempre con el numerito De la entrada Así que ya saben Mañana todo el mundo El renovado Centro Panaderos Ha disfrutado de un festival más De la mano del amigo Huguito Noriega Quiero comentarles algo muy lindo Que nos ha sucedido la semana pasada De lo cual hoy estaremos disfrutando La organización De un festival Que se ha hecho En el Centro Cultural Kirchner Hermoso teatro De todos los argentinos Que pueden ir Y disfrutar Los espectáculos En forma gratuita Que es el ex Correo Central Allá en Capital Federal Como les dije La organización De la FM Dorado Me ha invitado Para ser parte Y testigo De lo que fue La conmemoración De sus 10 años de vida Ha participado Muchísimos conjuntos De primerísimo nivel Y gracias a la invitación Que hizo la amiga María Ángeles Castillo Nuestra cámara La cámara viajera De la alegría de mi gente Se hizo presente Hemos registrado momentos únicos Momentos maravillosos Y como siempre Este servidor Lo quiere compartir Con todos sus amigos ¿Qué les parece Si arrancamos De manera diferente Y distinta al programa De la alegría de mi gente? Hoy vamos a arrancar El programa Con Don Luis Landricina El legendario humorista Chaqueño Don Luis Landricina Se hace presente En la alegría de mi gente Y tras ello Estará Tocando un chamamé Muy simpático Y muy divertido El amigo Nino Ramírez Lo vemos A Don Luis Landricina En este momento Vamos Le quiero contar algo Que no Nadie sabe Pero estaba preparado El 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 organizador De todo esto Escuchó Tenía Dice Le vamos a dar una sorpresa A todos los que vengan Al Al acto Un azón con huerto Y se Se suspendió Por falta Y fue Así que vamos acá Para otra vez Nomás Van cambiando Los pericios Me dice Nadie o no Don Luis Y usted cuando sale así Este hace muchos años Lograba el 74 Así que mira Cuando sale así Que hay mucha gente No le da como Miedo Que usted sale solito Y le digo Sí Es como Tener con profesores Que vos no conocés Y tenés que tratar De De hacer una letra Para ver si Si te eximen O no te eximen El público es El público es El que decide Si lo que leo Y escuchó Está bien O está mal Pero Hay que tener agalla ¿No? Sí No se va acostumbrando Pero es como todo Digo El que baila Está hermoso Que Nos emocionaron Recién Con Bailando Supongo que sale Con miedo De Y si la piso Y si El replicatorio De mi Mi zapateo No sale Como tiene que ser Y Y alguno ve Y tiene su miedo Supongo que Pablito y Mingo También Salieron medio Conmigo Porque yo tenía Su programa Y tal Tienen todo En Radio Nacional Pero acá no Acá era Otro lado Y con otros micrófonos Tracillos Nadie lo filmaba Le digo El cantor El cantor Lo que pasa es Sobre todo Cuando ves Un cantor Solo Conmigo Y sale Y una vez En un pueblo Al interior Uno que Soñó Con que El pueblo Lo Lo consagraras Y no No Como así Habrá Cantado Tres Tros Le echaron Una Tres Porque ahora Sería un homenaje Que te tienen Como una Cera Con Algunos Más ¿Qué? Me pondré A juntar Al precio De esta Tom Me lo llevo No en ese Entonces era barato Le tiraron El tipo De una manera Se escondió Echarse el homenaje Para no recibir Más Cosas Cuando creyó Que ya se habían Hido Todo Asomase Había uno solo Y le echaron Y le echaron Una emoción Le dice Señor Le agradezco Tanto Yo pensé Que esta noche Iba a ser Mi consagración Y no fue Pero le tengo Que agradecerle a usted Usted se quedó Y para mí Esto me anima A volver A intentar Y volver A salir A un escenario Usted va a ser El símbolo Para que yo Vuelva otra vez Usted se quedó Porque entendió Mi mensaje Y yo le agradezco Tanto Que haya entendido Mi mensaje Y que estaba Iluminado Así que yo Entendido El mensaje ¿Sabes por qué No me fui? Porque yo Fue el que Te tiró Con la muleta Con muy buenas Intenciones Porque yo Te quiero A vos Aumentan Mis ilusiones Mi vida Pensando en vos Que dichosos Seríamos los dos Pero eso Que a todo De verdad Yo ya empiezo A preparar Para vos Un lindo Ranchito Quizás Algo chiquitito Pa' Que Te voy a Cañar El ranchito Coe ajeno Porque es De mi patrón Pero tendremos Colchón Que ya Los compraremos Con algo Empezaremos Que te parece Campar Flor de vida Vamos a pasar Si vos traes Tus brisitas Porque las mías Son poquititas Pa' Que te voy a Cañar Te arreglarán Una cama Una sábana Una sábana Y frazada Eso no te consta Nada Pues te dará Tu mamá Y ya no daremos Maña Si alguien Te va a Fiar Será Alguno De tu Amistad Porque los Que por aquí Ya me conocen A mí Pa' Que te voy a Engañar Después Yo no quiero El fiado Ni el crédito Ni el bañado Lo que quiero De tu amor Y nada más Por la luna Tu bollita Trae tu plato Y sartén Tu pavita Trae también Porque vos ya Vas a ver Que en mi tarrito No va a caber Lo que quieras Cocinar Y a de ver Si hay falta Que comprar Algunas Que otras Son cera Pero flor de vida Te espera Pa' Que te voy A engañar Bueno amigos Queremos darle Una muy buena noticia En el teatro Carlos Gardel El próximo sábado 13 de octubre Se estarán presentando Mire que conjuntos Verón Palacios El dúo romántico González Maidana El rey santiagueño Pastor Luna También estará Como artistas Invitados Las damas del litoral Los Chaqueú Blas Martínez Riera Grupo En el teatro Carlos Gardel Allá en Valentina El Sina 13 de octubre Agéndeselo A la noche Es sábado Así que Las cámaras De la alegría De mi gente Dirán presente Estamos haciendo la invitación Y hablando de invitación Invitamos a todos A mandarnos Un mensajito Whatsapp Con sus tres últimos Números de NI Porque hoy van a estar Participando Del nuevo DVD De la alegría de mi gente Que precisamente Se trata De la última vez Que estuvimos En el teatro Carlos Gardel Y hemos filmado A los hijos De los barrios Les vamos a mostrar En este momento El DVD Que vamos a estar sorteando Así que Si el señor director Nos muestra El DVD Ahí lo tenemos En pantalla Estuvieron los hijos De los barrios También estuvieron los hijos De Pago Arias También estuvo El amigo Alan Maidana Así que ya saben Ahí tenemos El DVD En pantalla Todos los que Llamen hoy Manden un mensajito Mejor dicho Nombre Y tres últimos Del DNI Estarán ganándose Este hermoso DVD del teatro Carlos Gardel Así que A mandar mensajitos Con su nombre Y tres últimos Números De su DNI Hoy en el último bloque Estaremos sabiendo Quien ganó el CD De Zorzal Producciones Que pusimos A consideración De ustedes La semana pasada Este DVD Será anunciado El ganador La próxima semana Así que entienden Toda la semana Para mandarnos Un mensajito A través del Whatsapp El Whatsapp Que figura En la pantalla Hablando de teatro ¿Qué les parece Ese próximo video musical Lo vemos de un teatro El Teatro de Morón Al cual vamos Seguido A filmarlo también Y recogemos Las mejores imágenes Para compartirlo Con toda la gente Que se quedó Con las ganas de ir O que no pudo ir Por una cuestión Geográfica O de distancia Se presentaron Los hermanos Rivero Hicieron un show Maravilloso Muchísimos fanáticos Han seguido A este conjunto De 40 años Que precisamente Mañana estará En el renovado Centro de Panaderos Así que los invito A ver Lo mejorcito De los hermanos Rivero Allá en el Teatro Colón En este momento Vamos Hace 40 años atrás Yo quiero comentar esto Nomás El señor Bonito Castillo Nos permitía tocar En su programa radial Hace muchos años 40 Estamos en esto Y estamos queriendo aprender Marcianita Como no sabía Que regalarte Te traje un beso Porque estoy seguro Que te conformas Solo con eso Nuestro amor Sabe de esas cosas Tan sencillas Y tan hermosas Cual si fuera Un jardín pequeño Lleño de rosas El cariño Que nos tenemos Es humilde Pero sincero Se alimenta De la esperanza Y un beso Alcanza Para los dos Románticos Románticos Lleganos Bien posadas Otras Bien posadas Vamos a ver Vamos a cantar Todos Suele El amor Se llama este tema Mi bella princesa Yo solo cualquiera Y sueño con tu amor Noche romántica Mis amigos Fuiste Musa inspiradora Todas mis canciones Te separamos Como no cantar De mujeres Como no Te Única culpable Con esa sonrisa Que me contigo Y Hazme lo que quieras Te veo mi Mente de vida Al pensar Que me contigo Sueños De amor Lo que tengo Contigo Ha puesto Mi orgullo No quiero Ser Solo Estar Con Siento Que Siento Estoy Estoy En Amor No Nadie Lo ha Estado Que Juro Mi vida Te Amor De amor De amor Noche De Siento Pé Mis amigos M Es De amor ¡Gracias! 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 Ya salió el disco más esperado. Veinte años es el nuevo disco de Los Hijos de los Barrios. Me está matando tu amor. Un disco lleno de romanticismo con un invitado de lujo. Tengo tantas cicatrices en el alma. Disponible en todas las disquerías del país y plataformas digitales. Y me des la propiedad. No te puede faltar. Distribuye El Sorsal. El Sorsal presenta a sus artistas exclusivos. Las voces de Itatí. ¿Cómo? ¿Dónde aspiran el amor? Ramírez Otazo. No habrá nadie en este mundo quien te quiera como yo. Los Reales del Litoral. Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. Juancito Escobar. Aquella noche al no encontrarte quedé tan triste pensando en ti. Ricardo Acosta y Castro Farías. Qué triste fue aquella tarde al expedirme de ti. El Sorsal Producciones. Pedilo en tu disquería. Salió lo nuevo de los campesinos románticos. Solo me queda decirte. El que último ríe siempre ríe mejor. Ya lo tenés. Esto es lo nuevo de los campesinos románticos. Para contrataciones 11, 62, 64, 38, 36. Es un lanzamiento de Gara Récord. Producciones. Sábado 13 de octubre, 21 horas. Chamamé en el Carlos Gardel. Actuarán Verón Palacios. Los Sena. González Maidana. El Rey Santiago. Pastor Luna. Artistas invitados. Blas Martínez Riera Grupo. Las Damas del Litoral. Los Chaquejou. Sábado 13 de octubre, 21 horas. Teatro Carlos Gardel. Juan Domingo Perón, 3730. Valentina Alcina, Lanús. Conseguí tus entradas en el teatro o por Platea Net. Bueno amigos. Mañana 23 de septiembre. Nuestra cámara estará en un salón. El Salón Santa Cecilia. Allá en la avenida San Martín. Y camino General Belgrano en Quilmes. Porque nuestro amigo Rito Leguizamón. De los campesinos románticos. El anunciante que tenemos. Gracias a su aporte. Acá en la pantalla de Canal 10. Hace un hermoso festival. Nos está invitando a todos. Así que nosotros iremos con nuestra cámara. A filmar mañana. Al Salón Santa Cecilia. Se estará haciendo un homenaje a la gran locutora. Irma Cañete. Quien además hará la conducción. Y los conjuntos que participarán son. Carito y Verónica Sánchez. Con el dúo Pérez Ayala. Félix Mendoza. El dúo Núñez Colman. Con Adil Barrios. Y habrá un conjunto sorpresa. Y como cierre. Cierre destacado. Será el de Rito Leguizamón. Con los campesinos románticos. Así que invitamos a toda la gente. De la zona. De Quilmes. De Solano. De Calzada. De Lanús. De Chingolo. A que vengan al Salón Santa Cecilia. Para compartir con Rito Leguizamón. Un hermoso festival. Momento de dar continuidad. Musical a este programa. Que les parece si vemos. Un bloquecito bien tarrabocero. El amigo Luchy Albarracín. Ha invitado al escenario. A un jovencito. Al gurí del acordeón. A Ronan Vallejo. Nosotros lo hemos filmado. Allá. En el Salón de Tistán Suárez. Nuestro amigo Antonio Rojas. El recreo de Rojas. A quien le mandamos un gran cariño. Y lo queremos compartir con todos ustedes. Lo vemos. Al maestro. Luchy Albarracín. Junto al gurí del acordeón. Ronan Vallejo. En este momento. Vamos. Tinturada la pista del gato negro. Junto Corrado. En nombrarte. Voy jineteando un recuerdo. Si en la pista el gato negro así tocó tarrabocero. El sapucay se escuchó al sentir su verdunera. Fue como abrir la tranquera la vienda suelta la alegría. Y a partir de ese día. Gato Negro. ¡Tunquista se conoció! 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 ¡No! Niampadena, niampadena canada Juan PENT deh shot swim! ¡No! mandadgua ¡Gracias! 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 Bien, mis amigos, el próximo temita, más de uno lo deben de conocer, y para que los bailen de lo lindo todos los provincianos, de la mano del gurí del acordeón Galleta Collera, para todos ustedes. De algún antepasado circula por mis venas, la sangre primitiva del indio Montaraz, hay veces que me siento llamar desde Guaraña, y en otra un charrúa me empujan hacia las labas, cuchilla montielera sobre el capín cholí, me siento correntino con alma entrerriana, en mí viven dos razas, charrúa y guaraní. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!